el sistema de emisoras atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero andrés mendoza paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilohertz de atalaya una potencia en radio bienvenidos hola qué tal amigos del personaje del viernes este es un programa de los que a mí me gusta realmente del personaje del viernes ustedes ya se habrán dado cuenta mi enorme inclinación por los deportes y especialmente por el fútbol y cuando entrevistamos a personajes fabulosos y fabulosas de otros temas obviamente que uno también lo disfruta y se mete dentro de la piel del personaje y del y del programa pero hablar de fútbol para alguien que le gusta el fútbol es no es trabajo realmente así que más aún si se trata de tener un invitado ni más ni menos como salvador capitano quien como les decían el toto capitano quien fue campeón en emelec campeón en barcelona copa libertadores con barcelona copa libertadores con emelec varias veces candidato a seleccionador del ecuador que tiene una enorme recordación en en nuestro país además como bien le decía hace poco fuera de micrófono lo extrañamos para barcelona pero los barcelonistas no extrañamos cuando dirigía a emelec porque en esa época más bien quedó campeón nuestro rival de barrio profesor gracias por acompañarnos en el personaje del viernes desde rosario de argentino bueno mucho gusto andrés muchas gracias por la invitación muy contento de que me hayan llamado siempre me gusta estar relacionado con ecuador a través de la prensa a través de los amigos y bueno esta es una otra oportunidad para para seguir charlando de fútbol y comentarle cosas a la gente que a lo mejor han quedado por allí sin sin decir así que bueno gracias por el llamado no no al contrario gracias por atendernos hablemos para los que recordamos porque lo vivimos pero también para los 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 pibes como dicen ustedes y las pibas porque ahora las chicas juegan fútbol comentan de fútbol fabulosamente entienden mejor incluso que que muchos de los chicos esa esa época de los de la década de los 90 emelec había recién remodelado prácticamente revivido su estadio que durante años había estado en el abandono me refiero al estadio capo lo hizo nacid neme así fue unos años después dos o tres años después que barcelona a su vez hiciera su estadio el estadio monumental es decir dos joyas de fútbol que uno decía que orgullo porque incluso para el resto de américa y emelec luego haber tenido una década de los 90 que 80 pero aunque no había sido tan buena para para el equipo azul si había sido buena para barcelona viene y comienza a tener un empuje bárbaro cuando nací un grupo de dirigentes jóvenes de emelec toman el club lo contratan entonces quería saber cómo llega salvador capitano al fútbol ecuatoriano bueno en emelec fue a jugar sergio bernabé varga el arquero que estuvo en el año 91 yo lo tuve a él durante tres años en independiente de avellaneda de argentina como arquero de la primera y reserva y y nací creo que estoy creo que fue así le le pidió de algún técnico que él conocía que pudiera tener las condiciones como para llevar adelante un proceso en en el club es por ml y sergio siempre se lo he agradecido que le habló de mí yo en ese momento estaba en el tenerife de españa junto al indio solari estábamos dirigiendo allá estábamos dirigiendo allá y me llegó el ofrecimiento yo en un primer momento no la primera la primera división de españa en la primera división de españa en un primer momento yo la verdad que no había aceptado la la oferta de de ir a emelec y porque estaba muy bien en tenerife me gustaba mucho el lugar el equipo era un equipo chico que estaba luchando para sostener la categoría no podía dejarlo solo al indio solari y pero el indio solari me dijo dice es el momento de que usted se separe de mí dice porque ya cumplió los años de experiencia nosotros habíamos estado tres años en un tres años en independiente en renato cesarini y si este es el momento de irse es el momento porque un equipo grande de ecuador lo está llamando y es el momento para iniciar su carrera como técnico principal y así fue como llegué así fue como llegué a ml 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 y bueno y de ahí en más creo que fui un afortunado porque de ahí en más fueron la gran en un 90% todo éxito tanto en ml como después en barcelona y en ml que el primer año del 92 que llegamos armamos un buen equipo con jugadores de experiencia y jugadores que debutaban en la primera división como iván rutado como coronel como máximo tenorio coronel era danes danes como ángel fernández y después estaban los jugadores de experiencia como cléber fajardo capurro es mí bueno lo trajimos a primero trajimos a un 9 llamaba campos un tucumano en el 92 y después 93 trajimos a hoste a hoste lo recuerdo a hoste lo recuerdo campos no pero o sea vino el uno un año y luego el otro campo estuvo campo estuvo campo estuvo en el 92 que perdimos el torneo por un punto pero perdimos la última fecha el torneo cuando habíamos sido el mejor equipo de ese de ese torneo del 92 el que más punto había sacado sumando la primera etapa y la segunda entonces perdimos ese torneo del 92 y en la liguilla en la liguilla y y bueno y ahí pasamos el próximo año 93 donde terminamos de conformar un equipo ya con los chicos con 30 40 partidos en primera división ya tenía habían tomado alguna experiencia y eso eso hizo que disfrutemos realmente de una manera tremenda porque se juntó en ese año 93 se juntó el torneo ganado el torneo ganado pero también se juntó algo que fue muy importante en la historia del ml ml que en esa época no era un equipo muy conocido a nivel internacional el jugador los los equipos ecuatorianos no eran muy conocidos entonces nosotros tuvimos la 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 oportunidad de 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 hacer el ml mucho más grande y que sea conocido a internacional porque nos tocó jugar el partido donde maradona debutaba en un solbois la fiesta que le hicieron por llegar a un solbois en el año 93 qué buena qué buena esa esa eso es recordar eso ese partido no cuando maradona entonces emelec emelec es el rival de de un solbois así fue claro claro así fue entonces lo dirigía en un solbois lo dirigía jorge solari que era la persona con el cual yo me me hice como entrenador de fútbol entonces lo llamé y para y concreté y me pidió a diego si podía ser el ml porque querían ir el nacional peñarol el colo colo la universidad de chile equipos de méxico querían ir todo a jugar ese partido y diego se decidió por ml porque el indio le dijo solari le dijo ellos van a venir lo van a cuidar a usted dentro de la cancha va a ser una fiesta bueno así fue y se juntaron todas esas cosas en ese año quiero recordarle que lo vieron más de cien par cien países en el mundo ese partido claro eso cien países en el mundo eso estaba pensando más de cien países del mundo entonces entonces yo siempre digo incluido el título mío el el momento más importante para mí hasta hoy hasta que me lee gane un título internacional el partido más importante que ha jugado ha sido ese ese logro que tuvimos nosotros de jugar ese partido para la historia de melec para la historia de melec fue muy pero muy importante y bueno y ahora hay que seguir de acuerdo a lo que yo pienso tenemos que esperar ojalá que lo sé que sea muy pronto que melec pueda conseguir un título internacional en la sudamericana en la copa libertadores donde sea como para para poder superar internacionalmente internacionalmente ese ese la historia de ese partido acá bueno usted usted lo sigue perfectamente el fútbol ecuatoriano pero como que ha tomado una ventaja grande el club independiente del valle en relación a emelega barcelona liga equito a los clubes tradicionales el independiente del valle realmente juega igual de local de visitante dentro o fuera del país pero entonces creo que ese modelo ha dado éxito y y no lo han implantado los los clubes más populares y tradicionales todavía así es es como lo dice usted yo recuerdo el señor deler del día me un día me encontró en el molde está en san marino en san marino tuvimos charlando y me invitó a conocer en esa época hace muchos años atrás cuando el recién arrancaba a ver su equipo el estadio donde él jugaba cercano a quito en san golquí y me dijo que algún día va a ser mi técnico cuando esté en primera y me dijo y me contó de la historia de la historia de lo que él perdón no de la historia me contó de lo que él cuáles eran sus ideas con respecto al club y realmente yo me quedé sorprendido y dijo lo va a poder hacer porque era una un señor adinerado con sí bueno tienen como los elementos como para enfrentar ese desafío y y mira dónde llegó hoy es un equipo que hoy a ver en resultados en resultados es el número uno de ecuador claro internacionalmente y ya localmente lo va a va a lograr títulos porque porque así se presentan las cosas yo lo veo en eléctrico como se armó que tiene un equipo un buen equipo lo veo bueno pero yo todavía estoy buscando el por qué a dónde está el problema relacionado al por qué no pasó lo que pasó con independiente del valle porque tanto en melec como barcelona tiene una deuda muy pero muy grande muy pero muy grande el hincha de melec o el hincha de barcelona está acostumbrado prácticamente por decir una palabra a que sus equipos salgan campeón a nivel local pero tienen la deuda de a nivel internacional que estuvieron los dos muy cerca de poder lograrlo uno en semifinal el otro en una final en dos final en dos finales entonces yo creo a mí como técnico me hubiera gustado tener un proceso de 34 años en un club para llegar a esa meta van a llegar a esa meta y haberle dado la importancia a la hora del seguimiento de jugadores juveniles infantiles y juveniles a nivel nacional para que cuatro o cinco años de trabajo en sus divisiones menores podamos sacar jugadores que sostengan la parte económica de los clubes por en la por la venta estoy hablando al exterior claro y no ha sucedido con emelec barcelona para nada no ha sucedido entonces aparecen los problemas económicos tanto en barcelona como en emelec aparecen los problemas económicos que hacen que disminuya la disminuya la posibilidad del éxito a nivel internacional por no poderse reforzar con jugadores de mayor categoría eso es lo que pienso yo claro es muy muy válido y muy cierto que usted lo conoce de cerca y por eso y aquí viene mi siguiente pregunta por qué no si si en emelec había sido exitoso el primer año en segundo puesto por poquito y habían tenido el mayor puntaje de 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 la liga es decir de la liga si hubiera sido en españa o en inglaterra quedaba campeón sino que aquí se usaba el sistema de liguilla el siguiente año si campeón entonces dos copas libertadores por qué no siguió en emelec el profesor salvador capital bueno porque en el 93 a fines del 93 hubo elecciones y nací en eme no se presentó no se presentó entonces seguro otras lista hubo otras listas que ganaron yo no no me gusta ni nombrarlo a la persona que ya está fallecida y bueno no me gusta nombrarlo pero que le hizo mucho daño al club sport ml le hizo muchísimo daño a la hora de de la de la organización de de primera divisiones menores lo único que interesaba era la primera no había un proceso un proyecto claro a lo que se a lo que se buscaba sino que con el dinero se trajeron cuatro tres cuatro jugadores importantes en claro muy caros y muy caros y se buscaba solamente eso y ya el primer año solamente en ese año había que darse todo y yo es por eso a los cuatro meses del noventa del noventa y cuatro a mí me echaron porque así fue que o sea no porque una renuncia sino que dijeron por una por una frase que es increíble que uno lo pueda decir el señor el presidente del club decía que me echó porque estaba cansado de que le digan que a mí me había llevado nací meme y no él a dirigir a ml entonces por eso si yo venía veníamos perfectamente yo podía si seguía nací meme podría haber seguido tres cuatro cinco años como proceso como proceso como proyecto y quien le dice que a lo mejor con ese gran equipo que teníamos podíamos haber conseguido un título internacional vamos a la parte de barcelona pero primero hacemos una breve pausa si le parece el profesor capitano perfecto perfecto y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes con nuestro especial invitado en este fin de semana en el sistema de emisiones atalaya este programa se transmite hoy viernes a las cinco y media de la tarde mañana sábado a las nueve de la mañana y se en el facebook radio atalaya 680 m y en el youtube radio atalaya 75 ya volvemos gracias muy amable continuamos el personaje del viernes con salvador toto capitano y ahora le vamos a preguntar una vez que sale de melec y según hemos leído se perdió por por haber pues honrado su palabra de quedarse en melec la oportunidad de un contrato grande millonario en arabia saudita donde dirigía como un pionero en esa en esa época el indio solari ahora pues igual vemos como en arabia saudita se firman por cantidades de millones está hasta cristiano ronaldo en esa época pionero jorge el indio solari y le había pedido a salvador capitano que lo acompañe no no pudo ser eso profesor y usted más bien se quedó sin sin eso digamos de poder ir allá y aquí a mediados de año salió del melec como usted se lo echaron del melec así fue la historia así pues yo renové en el año 94 cuando había otra lista había ganado las elecciones porque nací neme no se presentó y bueno estuve hasta el mes de abril o de abril mayo en en el melec en esa época habrá sido un mes antes que yo me viniera de saliera mejor dicho de melec me llama el indio solari de arabia saudita para ofrecerme dirigir las las categorías menores sus 20 sus 17 sus 15 de arabia saudita y porque no era un club no era un club era la selección entre la selección la selección ok porque también estaba clasificado para el mundial de eeuu y bueno y me pidió que lo ayudara entonces yo le dije que no podía porque había firmado un contrato por ese año del 94 y vamos a jugar copa libertadores de américa y bueno yo todavía no había firmado el contrato me lo retarda van retarda va y no había firmado el contrato con el melec y el presidente del club en un momento decidió echarme del club porque le dijo a mi representante y él estaba cansado de que le digan que a mí me había llevado a emelec nassim neme entonces por esa estúpida decisión me tengo que ir de me tengo que ir de emelec bueno dejé de dirigir emelec y tampoco y también dejé de me perdí el trabajo de arabia saudita después de que el indio solari me llamó me llamó para que le diera una mano en el mundial de eeuu y ahí me dediqué a a bueno a seguir a todos los a todos los equipos que iba a enfrentar arabia saudita como holanda bélgica marruecos y bueno hice todo un trabajo de espía para darle para que se entienda bien entonces me dediqué a me dediqué a eso en el mundial una grata experiencia una grata experiencia experiencia y bueno pasó todo el año 94 y cómo le fue y cómo le fue en el mundial no no recuerdo no fue no fue maravillosamente bien porque fue la única vez en la historia de arabia saudita que pasó a la siguiente fase le ganamos allá nos ganó holanda 2 a 1 le ganamos 2 a 0 a bélgica y le ganamos 2 a 0 a marruecos y clasificamos para la segunda etapa para ello era como para arabia era como haber salido campeón del mundo y a ver a ver clasificado la otra etapa entonces bueno tuvimos esa buena participación en el mundial y después pasó todo el año 94 hasta que en el 95 llegó a barcelona ok entonces él pasa el 94 y cómo se da el contacto con barcelona porque es el rival de barro pues no es como allá en su tierra en newels y el rosario central ahora no me acuerdo el nombre del brasilero que era el gerente deportivo en la hertedoria la hertedoria una gran persona salía mucho 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 a barcelona le hizo mucho bien mucho bien sonó el teléfono de casa y era la herte diciéndome que capitán pulso y el presidente hicido romero caro querían hablar conmigo para mí fue una sorpresa tremenda porque yo venía de trabajar en ml en el en el rival de barrio y de la ciudad mejor dicho y me causó sorpresa que me hayan llamado de barcelona pero claro yo ya estaba sin trabajo hacía seis meses siete meses y como profesional necesitaba trabajar aparte yo a los tres meses cuatro meses de estar en mmelec me enamoré de la ciudad de la gente de los clubes del fútbol y la gente me recibió y muy bien y bueno todo eso con gran cariño no con gran cariño entonces todo eso hizo que prácticamente nos pusiéramos de acuerdo rápidamente en el tema contractual y llegué bueno y llegué en el mes de enero a a barcelona y bueno así comenzó la otra historia venía a barcelona tuvo muy buen año 90 obviamente pues llegó a la final de copa libertadores 91 pero luego pues el rival de barrio melec habían tenido gran 92 gran 93 campeón 94 como te dice con la base del equipo campeón ahí quedó al final el profesor torres garcés que fue al final campeón entonces barcelona necesitaba darle a su hinchada pues triunfos no hicieron romero y su grupo todavía estaban ahí y arman un equipo muy muy competitivo ya ya estaba al faro moreno no al faro moreno ya está yo lo había tenido en independiente a él ok ya lo había tenido en independiente y entonces también estaba también este roguén darío en suba la no no en suba ya no estaba ok ya había salido estaba al faro moreno después jil jilson lo llevamos lo llevamos a pepo morales pepo morales que fue también porque también porque también lo echaron de melec lo echaron a patada la cola y lo llevé otra vez a barcelona así fue pepo morales pepo morales pepo morales fue una impresionante en los dos en los dos en los dos en los dos equipos impresionante y aparte como ser humano es una persona inigualable he escuchado los mejores comentarios del pepo entonces bueno y donde lo conoció usted al pepo en independiente en independiente en independiente claro y ahí lo llevamos a emelec y después lo llevamos a barcelona y eso no eso había quedado justo muchos años pensando cómo pasó pepo de de melec o sea porque salió de melec si había tenido una gran gran por la misma situación por la misma situación mía porque lo había llevado nací neme a este señor este señor no quería nada de lo que había sido nací neme su el grupo de nací neme todo no se podía nombrar a nací neme una clase una cosa increíble increíble sin la misma institución por favor entonces y gilson también va ese año gilson de sonza creo que estaba ya el año anterior ya estaba el año anterior pero ese año tiene una actuación como usted recuerdo bueno estuvimos tuvimos yo recuerdo algo algo que se se hablaba de muy se hablaba muy poco o se habla muy poco yo o recuerda muy poco eh nosotros tuvimos tanto en emelec como en barcelona nosotros tuvimos dos dos eh acciones por el callejón derecho de la cancha por el lateral derecho y el win derecho que nos dieron los títulos ok por el lado de emelec lo teníamos a danes coronel con ángel fernández que era tremendo tremendo a los dos claro patucho que falleció desgraciadamente 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 con 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 ángel fernández hicieron un un surco por ese lado claro fue por el lado por el lado de barcelona y jovencitos ambos jovencitos jovencitos ambos ambos claro y por el lado de barcelona lo teníamos el chino gómez con gilson con gilson por momento hicimos un movimiento que fuimos uno adelantado en ese momento pusimos al faro moreno que era zurdo lo pusimos por derecha ok a gilson como un ocho como un medio campito ofensivo y ese triángulo ahí nos dio el título también fue tremendo fue tremendo en los dos clubes siempre lo recuerdo porque se dio la casualidad que que se diera por por el lado derecho las dos pero qué bien qué bien que lo que lo trae de corazón porque yo recuerdo claramente lo del lado derecho en barcelona con gilson y el chino gómez y claro al faro moreno le decíamos le decía yo al faro moreno le digo ponete por el lado derecho que cuando encares para adentro en vez de desbordar que vayas para adentro te va a quedar la zurda para pegarle el arco es lo que hoy se está usando es lo que lo que hace salá lo que hace salá en el y yo siempre se lo recuerdo al faro cuando lo veo así de la fuimos uno adelantado en esa época que que increíble y una pregunta yo le yo lo entrevisté tuve la oportunidad de entrevistarlo durante el mundial a gilson de sousa que dirige en arabia saudita y y me decía le preguntaba por esta época justamente de director técnico y me decía gilson la realidad es que los mejores directores técnicos están en argentina me decía esto me decía capitano solari los mejores directores técnicos que yo tuve como futbolista son argentinos y me dice y si y y en brasil según gilson hay una cantidad de jugadores extraordinarios pero no tenemos la misma calidad de técnico ni las mismas escuelas de técnicos que tienen en argentina y que ha permitido que siempre estén produciendo nuevos futbolistas pero me me dejó pensando con eso no y la verdad que si en diferentes escuelas la formación del técnico argentino siempre ha ha sido como usted dice adelantado cotizado ha sucedido ha sucedido creo yo en una en unas épocas creo que se ha estabilizado ahora se ha equiparado bastante todos los trabajos los países se han equiparado bastante futbolísticamente ya hoy el aprendizaje para un técnico es mucho más agresivo y mucho más rápido para la hora de aprender hay mucho la tecnología ha ayudado muchísimo a todos los entrenadores ha ayudado muchísimo a los jugadores y todas esas cosas han sido favoreciendo al fútbol en general de nombrar a gilson que como dije de el pepo de al faro todavía todavía una gran persona un ser espectacular todavía tapaba morales y y y luces francisco luces francisco así es así es como la vida que falleció carlos luís claro que pero sí 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 terrible y y y mendoza ya había salido víctor todavía también está ahí lo tuvimos lo tuvimos también lo tuvimos tres arquerazos sí 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 bueno ahí yo para que la gente lo recuerde yo dirigí cuatro veces barcelona cuatro veces y dos amele cuatro veces tuve en barcelona nosotros salimos campeón en el noventa en el noventa y cinco salimos campeón en el noventa y siete porque la primera la primera parte del noventa y siete ganamos la primera etapa y esa etapa ha dado un punto de bonificación para el hexagonal final cuadrangular final allá y gracias al punto que nosotros logramos eh en la primera etapa se salió campeón porque yo a mitad de año de los veintisiete me fui a la a México a trabajar a jaguares de chapa a jaguares de chapa entonces entonces ah pero con eso quedamos con ese punto se fue campeón y después salimos eh insúa insúa de teatro ok entonces eh que estaba por decir no nosotros sacamos en el noventa y cinco nosotros salimos campeón de la primera etapa y nos dio la clasificación a copa libertadores de américa y después salimos campeón nacional en el noventa y siete eh salimos campeón de la primera etapa y campeón campeón nacional después salió el otro equipo en el dos mil dos salimos campeón de la primera etapa y me fui también salí del equipo porque no me llevé de acuerdo con el presidente de esa época que era eh muchacho joven Leonardo Borer el apellido Borer 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 usted se acuerda rápido por esa época me suena eh bueno y salimos campeón muchas veces con Barcelona por eso el hincha de Barcelona a mí no me quiere tanto como me quiere el hincha de Mele porque siempre siempre estuvo eso de que yo dirigí a Mele y salí con Mele entonces que yo yo llegué a Mele porque si hubiera sido al revés a lo mejor me hubiera querido más la hinchada de Barcelona y no tanto se hubiera llegado primero a la de Barcelona a Barcelona claro la llegada a Ecuador me la abrió Nassim Neme con esa es la realidad así fue y es la verdad yo no puedo esconder la realidad no pues entonces pero yo tengo yo soy un profesional y pasé momentos eh enormes espectaculares eh de una máxima alegría en ambos equipos es el recuerdo que yo tengo de ambos eh y siempre deseo que le vaya muy bien a los dos eh que uno sufre cuando ve que las cosas no les van bien eh ayer perdió Barcelona que me pudo lograr empatar eh siempre vemos los partidos eh y bueno que uno se pone de este lado de la pantalla y pucha yo hubiera hecho tal cosa claro pero también me veo a Guasaleo me veo a todos los equipos chicos que están dando pelea a los más grandes eh bueno me veo me veo todo porque tengo una aplicación que puedo ver todo el torneo y veo todos los partidos que buena cosa que buena cosa al al Emelec también vuelve en el 2003 ¿no? Claro fue muy muy corta la a fue corta paso por allí fue muy corto porque eh 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 Quintana sí me lleva eso fue una yo me equivoqué dos veces PNML me equivoqué dos veces haber ido con en el 94 cuando gana la elección en la otra lista que no la gana que no la gana el presidente que no la había puesto el presidente que había puesto porque él no se presentó ese yo no tendría que haber ido y no tendría que haber ido tampoco con con el año 2003 eh pero el el deseo la gana el cariño que le tengo a los clubes a los dos clubes y me me llevaron a aceptar la la propuesta luego estuvo usted en Universidad de Chile en en la la U que equipo los dos más populares de Chile con Colo Colo en talleres de Córdoba en Montevideo Wanderers Universitario Deportes de Perú que es uno más popular de de Perú con el Alianza eh entre otros bueno América de México eh el América de México eh Junior de Barranquilla eh correcto bueno Junior Barranquilla también eh y y cuéntenos en México por ejemplo en en Chile ¿qué tal? ¿Cómo le fue profesor? En Chile me fue mal en Chile bueno porque llegué a yo me había ido a ver un partido eh de Pachuca de México con no recuerdo quién por Copa Sudamericana o la Recopa y y mi vuelta eh fue por fue el avión paró en Chile y ahí estaba otra vez Sergio Vargas el secretario deportivo de la U de Chile me llamó para que yo vaya a ver el partido con él eh había un partido por la Copa eh eh por la Recopa de Colo Colo con Pachuca y ahí me dijo que estaban sin técnico que estaban pasando una situación en远es a enreda en lo económico y en lo institucional que el equipo acepté una eh acepté una propuesta que y y y bueno eso fue así pero después los otros equipos ¿no es el de quien me preguntó cuál? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es el de Chile? en México, en América no, en América fue espectacular eso he escuchado, que América es una cosa diferente, me ha contado Alfaro Moreno que dice que llega uno y es algo impresionante bueno, allá Alfaro Moreno lo llevé yo no lo llevó solo, yo estaba consolado en América, como dupla técnica como dupla técnica y lo llevé yo a Alfaro Moreno yo se le dije al indio él lo conocía de independiente también pero yo le dije, tráigalo porque Alfaro Moreno trabaja muy bien en la altura y en México hay muchos lugares de altura, también no le va a costar rápido acomodarse al juego, bueno y lo llevé yo a la América nosotros ganamos la primera etapa y perdimos en la liguilla, pero habíamos ganado la primera etapa con el América y después yo me vuelvo, eso fue en el 97, porque me llama Dalam Ucaram, que había tomado el equipo de 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 Barcelona allá, sí, claro claro, en la América yo estuve poco tiempo poco tiempo y más cuando volvó y era presidente de la república también así es pero luego con el capitán Pulso con el capitán Pulso hasta julio y de ahí me voy a Jaguares de Chapas en México los los ya, ok o sea de ahí y eso igual la Liga MX ¿no? sí, sí primera división se mueve mucho dinero ahí en la Liga de México ¿no? en comparación al resto de América sí, sí, sí se mueve, se mueve ahora bueno, Brasil Brasil también es muy grande por supuesto Brasil creo que debe ser para mí el número uno ok disculpe que me estaba sonando el celular el celular no se preocupe entonces le estaba diciendo estábamos ¿en qué tema? en lo de México en lo de Jaguares y cómo o sea lo fuerte que es económicamente los clubes mexicanos sí, sí, sí muy fuerte muy fuerte creo que ahora están pasando una etapa de transición por distintas decisiones que están tomando en México con respecto a los extranjeros a los juveniles en la que ya no hay descenso y ascenso bueno están pasando una etapa o tener el equipo bueno, son toda sociedad anónima perdón son todos privados en México hoy en día son privados todos entonces la gran mayoría son privados entonces por ahí dicen que hay un pequeño error en eso en eso un pequeño error y y que están tratando yo hablo con el Tata Martino que fue técnico de la selección ahora en el Mundial hace poco el Mundial porque nosotros acá en Rosario tenemos una peña que nos juntamos todos los miércoles y él va ahí entonces hablamos mucho de lo que pasó en México y no están saliendo muchos jugadores mexicanos de categoría es lo que me me comenta él entonces eso eso es cierto eso es cierto porque con una liga así uno hubiera pensado lo contrario ¿no? ¿y quiénes se reúnen? ok de la línea Newell gente que hincha de la línea de Newell el Tata Martino el Flaco Taylor Gabrich bueno hay muchos jugadores pero después hay gente que son hinchas o son socios del club me junto yo Marcovich que trabajó conmigo en Emelie y en Barcelona que después fue ayudante del Tata Martino acá vino acá vino el profesor Job a Barcelona Job claro por supuesto Job es también también de sí claro él no va a la peña no va porque está trabajando en otros lugares no sé dónde pero bueno allá y Ragusa el profesor Salvador Ragusa es de Rosario sí él me parece él me parece que hincha y habla todo es la línea de Rosario Central claro profe no le quiero quitar más tiempo yo sé que usted tiene que ir a entrenamiento tiene que ir a trabajar a Renato Cesarini a Renato Cesarini ¿cómo sigue Renato Cesarini sacando tantos buenos jugadores? y bueno ya hay mucha competencia ahora hay mucha competencia y se hace cada vez más dificultoso pero bueno seguimos ahí yo le estoy dando una mano con la primera división estamos compitiendo en la Asociación Rosarina de Fútbol hay chicos de una calidad tenemos un chico 16 otro 17 años de una máxima categoría individual y colectiva muy inteligente así nombrando dos rápidos que recuerdo en este momento después hay un montón de jugadores hay como 300 chicos en el club y bueno trabajando dándole una mano porque fue el club que me dio la posibilidad de ser técnico de fútbol el Indio Solari me dio la oportunidad de trabajar allí de ser jugador de Renato Cesarini claro de ser técnico después y bueno hoy después ya estamos grande y sin trabajo entonces estamos con la posibilidad de seguir trabajando allí que bueno veo que en el año 2020 usted propuso hizo una propuesta formal a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poder dirigir a la selección de Ecuador esto antes de las eliminatorias últimas si en esa época Carlos Villasijo la actual presidencia de ya estaba ya estaba la actual Francisco Villas y qué pasó con esa propuesta nada le presenté 10 puntos que me parecían que eran lo que Ecuador tenía que llevar adelante por mi conocimiento del país y del fútbol de ese país yo quería yo quería pedirle pedirle si me da dos minutos porque ya también me tengo que ir no hablamos nada y que a lo mejor usted todavía no está enterado o ya se habrá enterado que el 11 de junio de este año de este año vamos a hacer un evento muy pero muy importante con los con la gloria del club Sport MD del año 93 del título del 93 no sabía que nos está costando nos está costando muchísimo pero muchísimo trabajo muchísimo trabajo juntar a la gran mayoría tenemos a casi todos menos Adán Escoronel y menos a Batalla un chico jovencito que falleció también el resto todo el resto la respuesta que le estamos dando a la gente al hincha de Mele es un es un festejo que queremos hacerlo por nosotros salió muy bien gracias muy gentiles estamos en la parte final en la despedida de esta edición del personaje del viernes queremos pues agradecerle al profesor Salvador Toto Capitano y desde ya reiterar la invitación para vernos personalmente aquí en los estudios del sistema de emisoras Atalaya tomar algo comer algo como les gusta a ustedes los argentinos como un asadito o un vinito tinto y poder seguir conversando de estos temas que nos apasionan dejar abierta la invitación entonces para el evento que está organizando el profe Capitano con los campeones del año 93 del año 1993 en Mele que será el 11 de junio y también para nosotros lo que somos los hinchas barcelonistas pues que va a estar acá el el profe Capitano en esas fechas no tenemos nada más que acotar sino decirles que les agradecemos a todos por estar con nosotros y que se afilien es decir se adhieran a nuestro canal de youtube los invitamos aquí en el Radio Atalaya 75 Radio Atalaya 75 este programa además se transmite por facebook en Radio Atalaya 680M y lógicamente en Atalaya en 680 de su dial está hoy a las 5 y media de la tarde mañana sábado a las 9 a.m y el domingo el reprise a las 7 a.m que tengan un gran fin de semana hasta luego nos vamos a la pausa comercial y seguimos con la programación pregúntado de Atalaya de Atalaya